Cuando todo parece estar perdido en este planeta Cuando ya no es suficiente el poder de Goku y Vegeta Cuando el enemigo no parará hasta alcanzar sus metas Cuando nace una fusión con la potencia de un cometa Si no, mani, vaso, no depende de mis manos Voy a dar mi vida para acabar temprano Y fusionar las fuerzas antes de que el planeta explote Os presento lo perfecto, ensayan la fusión de gotes Desde pequeños ya tuvieron la sangre de los guerreros La batalla se complica y no nos deja de opción El personaje que siempre elijo cuando tripo el juego Pues Piccolo nos enseña cómo hacer esa fusión Ese superguerrero que no se rendirá Su sangre desayana quiere salvar la humanidad Cuando todo esté a cero es que ya perderás La cuerda de amistad es lo que te dependerás Hacer el baile perfecto y unir los dedos exactos Los primeros intentos claro que han salido nefastos Pero ya hemos conseguido hacerlo bien y sin errores Ahora vamos a por Bu antes de que no los perdone Consiguen la fusión perfecta y solo era en primera Y apenas cuando consigan la fusión intertera Ya que el demás aunque lo han inventado A los pobres no han sido capaces Con este nivel en tercera vuelen la tribuza Por haber subestimado a los que pillas y le humillas Vas a conocer a las pequeñas que ultrapillan Quisiste meterme en este combate Te vamos a hacer sitio con tan solo un cartel Ese superguerrero que no se rendirá Su sangre desayana Quieres salvar la humanidad Cuando todo este acero Crees que ya perderás La cuerda de amistad Es lo que te defenderás Ya tengo el ataque preparado Ya es que ni lo intentes Pues mis fantasmas te engañan Son más inteligentes Rápagas de puñetazo Tú no eres consciente De que yo soy el inventivo Y pues cuando acabes los bombazos Serás como un ente totalmente irreconocible Rápagas de puñetazo Rápagas de puñetazo